Pregunta número 17. En la tabla de la gente se presenta con algunas unidades de distancia utilizadas en el sistema internacional y su equivalencia en módulo. Acá tenemos una tabla donde tenemos la unidad, la simbología y la equivalencia en módulo. ¿Cuál es el resultado de esta operación? Nos da distintas alternativas. Fijémonos que las alternativas en su mayoría están en forma de notación científica. La notación científica es cuando multiplicamos o cuando queremos expresar un número extremadamente grande de una forma pequeña. En este caso tenemos que contar la cantidad de ceros y vamos a ocupar potencias de base 10. Una potencia de base 10 que va a estar elevada a la cantidad de ceros que tenga este número. Entonces contemos los ceros. Aquí están grupos de A3, por lo tanto contemos los grupos. Aquí tenemos un grupo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 por 8 es 24, por lo tanto sería 10 elevado a 24. El que sigue sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 3 es 21, por lo tanto 10 elevado a 21. Acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 6 por 3 es 18, por lo tanto sería 10 elevado a 18. Si nos damos cuenta ya tenemos un patrón de que cada vez que bajamos le tenemos que gastar 3 ceros. Entonces aquí en PM sería 10 elevado a 15. Acá en PM sería 10 elevado a 12. Acá sería 10 elevado a 9. 10 elevado a 6. Y 10 elevado a 13. Ya, si lo hubiésemos comenzado a hacer debajo sería agregar 3 acá a la potencia. Y elevado a 3, más 3 es 6, más 3 es 9, más 3 es 12 y así sucesivamente. Entonces vamos a reemplazar acá. Sería multiplicar 1 por YM y YM es 10 elevado a 24. Todo esto dividido entre 1 por ZM y ZM es 10 elevado a 21. Todo esto va a estar multiplicado por 1. Va a estar multiplicado por EM. Y EM es igual a 10 elevado a 18. Y esto va a estar dividido entre 1 multiplicado por PM y PM es 10 elevado a 15. Entonces ahora podemos simplificar todos estos 1. Y en la división que se hace se mantiene la base. Cuando tiene la misma base. Y se restan los exponentes. Sería 10 elevado a 24 menos 21. Todo esto multiplicado por 10 elevado a 18 menos 15. 10 elevado a 24 menos 21 nos va a quedar 10 elevado a 3. Y esto va a estar multiplicado por 10. Que es que si a 18 le restamos 15 también nos va a dar 10 elevado a 3. Y en la multiplicación de igual base se conserva la base y se suma los exponentes. Entonces aquí sería 3 más 3. Sería 10 elevado a 6. Y esta sería la respuesta correcta. Y en este caso tendría que ser la A. Porque 10 elevado a 6 como habíamos multiplicado los 1. Aquí simplemente lo volvemos a colocar. Por lo tanto la respuesta correcta A de anillo.